Para la gente romántica, para saborear recuerdos, el sábado 26 de abril, llega Brindis, el grupo que le canta al amor. Yo te amo, mi pasión no tiene fin, doy la vida por un beso, por tenerte junto a mi. Adicto a ti, adicto a tu cuerpo, adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo. La mejor 1400, el Capri de Phoenix, Azteca, América, Hot City y Bad Life presenta al grupo Brindis. Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Maldito orgullo, si me muero por besarte. Haciendo contraste perfecto, también se presentan los Príncipes de la Música Norteña. Paso, no te quiero pedirle, yo si te necesito. Así nació nuestro amor, fue lo mejor que pasó, aquella tarde para los dos. Así llegó nuestro amor, Cupido nos sorprendió, con una flecha en el corazón. Desde Río Grande, Zacatecas, juventud y talento, cuatro hermanos y un primo, los Príncipes de la Música Norteña. Contigo amor y contigo tengo de todo, contigo amor y tú lo mejor de mi vida, contigo amor, soy tan feliz. Juntos en el escenario del Capri de Phoenix, de Calle 21, Iván Biure, el salón donde todos son bienvenidos. El sábado 26 de abril. El sábado 26 de abril.